Mírame a los ojos, dime si no estoy pensando Dime si no notas cuánto te estoy deseando No quiero contarte lo que haría con tu boca Ni quiero asustarte si te digo lo que hago con tu ropa Déjame llevarte donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho, con mis labios, con mis besos Y llegar hasta tu centro Lento, quiero saborear tu cuerpo Lento, y cubrirte toda con mis besos Esta noche voy a amarte Lento, hasta despertar tu amor violento Y sacarte con mi fuego, la pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo mientras te amo Lento, diga de la noche dime si no está perfecta Para enamorarnos, para hacer locuras nuevas Lléname de los ojos, lléname de tu presencia Y suéltate el pelo en señal de que me aceptas Déjame llevarte donde nadie te ha llevado Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado Quiero abrirte desde el pecho, con mis labios, con mis besos Y llegar hasta tu centro Lento, quiero saborear tu cuerpo Lento, y cubrirte toda con mis besos Esta noche quiero amarte Lento, hasta despertar tu amor violento Y sacarte con mi fuego, la pasión que llevas dentro Voy a hacer que olvides todo mientras te amo Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madrugado me quiera Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez, para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Sacar el pez, eso te hace bien Eso te hace bien Que bonito cuando te veo Ay, que bonito cuando te siento Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas Ay, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito sería poder volar A tu lado ponerme y a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro Ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Y cariño conmigo Ya nadie es igual Ni menos sin sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tu falta Qué pena me da Si lo que quieres hacerme sufrir Lo siento por ti Pero no será así Yo Que puso en tus manos Mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido Nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui El querer ser feliz Pero aún así No te maldigo Pero nunca me vi Enamorarme de ti ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Y este que quieres tú Para hacerte en mi vida Un estúpido ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy eres feliz Si hoy eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Siempre estaba mi alma abierta ¿O si me queríamos? Yo tenía mis manos llenas Y vacías menas dejó Queremos que por donde sea Dime quién te se quemó Detenéla ya Detenéla ya Es una ladrona Detenéla ya Detenéla ya Detenéla ya Es una ladrona Detenéla Que se ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejarlo me ha dejado ganar Detenéla ya Detenéla ya Es una ladrona Detenéla ya Detenéla ya Detenéla ya Es una ladrona Detenéla ya Otra vez Has jugado conmigo Otra vez Me has causado dolor No sirvió Haberte perdonado Si a mi amor No le diste valor Qué mal has pagado El amor Que te he dado Es el final De nada sirvió Has disociado Mi orgullo No tienes perdón Se terminó No volverás A destrozar Mi corazón Ya no hay manera Que te perdone Por tu traición Mi corazón No quiere más Seguir sufriendo Por tu maldad Quiero que sepas Que tú a mi lado No volverás Nunca más Voy a olvidarte Lo juro Tú nunca más Anda Anda Explícale a tus padres Para que el noviazgo Tenga solución Dile Que mi jean gastado Y mi par de aretes Tocotas de hoy Háblale de mi persona Dile que yo tengo Buena educación Porque ellos me encuentran raro Al mirar la forma De mi pantalón Dile que te amo Como nadie te amara Como si te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te amara Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Si dieran mis sentimientos Yo les causaría Muy buena impresión Pero Como no me entienden Al mirar mi estilo Piensan lo peor Usted seguro me aceptara Si yo me vistiera Como algún doctor Pero Dile que me ama Así como visto Así como soy Dile que te amo Como nadie te amara Como si te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Si yo me guste Si yo te amo Como nadie te amara Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre ti Y yo un espacio Ser el sabor Ser el sabor de tu boca Y envolverme todo Con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro Que eres tú Como un tatuaje vivo Intregnarme en tu ser O borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti No te pido la luna Solo te pido el momento Quiero rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Tus cuerpos entrelazados Esperamos todos los inviernos Nah Bésame Que en mis labios hallarás amor Nah Siénteme Frágil y de papel Como tiemblo por ti Nah Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nah Solo te pido la luna Solo te pido el momento Quiero rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor No Sígueme Sígueme Un mundo distinto No sé No sé No sé qué tiene para enamorarme Su risa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de miel ¿Quién no sabe? Mil corazones andan sin destino Almas inquietas que buscan amor Almas inquietas que buscan amor Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a arrancar Te recordaré Y yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Amor Otro día Otro día que comienza como todos Otro día que mi mundo está tan solo ¿Por qué no estás aquí? Otra vez estoy llorando como siempre Inventando mil excusas para verte Para que vuelvas a mí Y de nuevo me imagino lo imposible Que has regresado Aquí a mi lado Otra vez Escucho voces por mi cuarto Otra vez Eso que me habla tu retrato Que solo estoy alucinando Es la forma de poder seguirte amando Otra vez Eso que mueve la agonía Otra vez Que estás tan lejos de mi vida No piense Que esto es tan solo una mentira Tú recuerdas el que me mantiene en vida Otra vez Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú No me dio cariño como tú Y pienses que a ella volveré Porque no me dio cariño como tú Porque no existe nadie como tú Como tú Como tú Que me has dado tu amor Tu pasión Entregándome lo que ella me negó Nunca temas por ella No, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Ahora que ella en mi vida se encuentra normal Y que tengo en casa Quien sueñe con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo lo desespera A aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya Ahora ya No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo no se hace grisa Amor Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la felicidad Ahora ya Ahora ya No hay más dolor No hay más dolor No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo no se hace grisa Y mi mundo no se hace grisa Y me acuerdo de ti Y me siento el hombre más infeliz Porque sabe que a tu lado No fueron todos los momentos bellos que viví Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo no se hace grisa Pero me acuerdo de ti